Hoy Renata cumpleaños y le vamos a mandar Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Renata Que los cumplan feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Renata Que los cumplan feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Gracias por ver el video.